El Puma y su fricassé de pollo que asusta a los jueces. Anoche, en la segunda noche de Top Chef BNP, el Puma se ganó el derecho a luchar por la segunda inmunidad del concurso. Presentó un plato denominado fricassé de pollo, pero fue un fricassé de pollo que ni los jueces se atrevieron a probar. Presentado ese fricassé con una historia hace que todos estallen de risa, porque el Puma lo que hace es enredar a los jueces al presentar el plato. Pero no se pierda, el Puma está acabando en este reality. Vean el video que le presento y ríase usted con el Puma. Ese plato se llama Encierro, Libertad, Muerte y Vida. En un pueblo muy lejano, pero muy, muy lejano, había una brujita mala que de repente le dio un toque de locura y tuvo un rasgo así como de bondad. Entonces ella, con sus poderes, rompió la mitad de la jaula. El ave alzó el vuelo, surcando el cielo. Y ese rasgo de bondad de la brujita no duró mucho, porque agarró un fusil y le dio un tiro y mató al pajarito. Vi la bruja. Lo agarro, me lo llevo a mi casa y lo cocino. ¡Uy, qué cruel! No, ahí viene la vida. Porque lo que la brujita pensó que iba a acabar con esa vida, cobró vida en mí porque me alimentó. Es una continuidad de la especie. Dios es sabio, Dios es perfecto. Las fresas era para endulzar el encierro de esta pequeña ave que no hizo nada. Ah, muy importante. No, no te contesto. Un pajarito se convirtió en un pollo. Si lo van a probar, yo soy cosa de ustedes, pero ya... Ya con la historia no hay ni que probarlo. La salsa es una salsa mercayaki. Parecía tarjaki, pero es mercayaki porque... Mercayaki. Sí, cuando estamos en el mercado, estamos ya aquí, estamos aquí, me llevo esto, ya aquí, tú ya aquí, me llevo esto. Y nos llenamos de cosas que no necesitamos. Gracias. 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 Gracias.